Uff, ya perdí el ritmo, holi Aniojas, soy yo chingus, bienvenidos a un nuevo video de este canal Estoy muy, de verdad, muy, muy emocionado de grabarles otra vez un nuevo video De estar frente a la cámara, de estar nuevamente conviviendo con todos ustedes Porque aunque ustedes no lo crean, la verdad es que sí los extrañé muchísimo Y han sucedido tantas cosas en mi vida que estoy muy feliz, también muy estresado, muy cansado Para los que apenas me empezaron a seguir y no sepan todo, pues hace un mes ingresé a la universidad Entonces como que ahora tengo que dividir mi tiempo entre la universidad, mi trabajo, los videos, las tareas, las noticias Es un verdadero caos, mi vida, pero ustedes pensarán, Shiro, tu fondo, tu cuarto se ve bien ordenado No es así, la verdad es que si vieran lo que está detrás de la cámara Todo el tiradero, ropa por aquí, ropa por allá, libretas, hojas, el perro en la cama O sea, este video no va a ser exclusivo mío, este video nada más es como la intro que estoy yo dando Porque este video le pertenece a Sakura Unid Yo nada más vengo a darles algunos saludos a saludar Así que voy por mi celular, esperenme Y pues vamos a comenzar con los saludos de Facebook Saludos a Tu primer apellido no lo puedo pronunciar Abre, Abre, Meli Marti, Cristal Jung, Jennifer Robaina, Moncemo Jiménez me supongo Sandy Sandía Sánchez, Daniela Borroso, Daniela Mateo, Susi Giaun Shin, Norma Jazmín, Ceusei Zeki de Choi Ming, Mari Rodríguez, Karen Denise Castillo, Magali Luna, Princesita Mari Vázquez, Anaí Castro Zaragoza, Carla de Herdenson, Luby Mugol, Ami Elf, Lisbeth Caballero, Carla Horan, Pequeña Maffer, Carita Feliz, Choi Ri, Jocelyn Davis, Karen Maffer, Vega, Medellín Ubar Park, Jermis Torres, David Cerón, Ailer Unir Kawai, Evelyn de Casaliz, Lau González, Gestela Ojeda R, Edith Salazar, Anís Díaz, Ela Bandera, Martita Caballero, Ailín Tavera, Yvette Avendaño Mejía, Bianquita Yubi, Abby RG y Ayane Che. A todos ustedes gracias por estarme viendo una vez más, yo sé que fueron muchos saludos, muchos saludos, pero es que la verdad se los debía y si no se los decía ahora se me iba a olvidar y a ti que estás allá, así, allá, allá, ahí, sí, esa, esa, tú, tú, sí, esa personita que está enfrente, detrás de esa pantalla, un saludo y un abrazo grandotote por estarme viendo y si estás pasando por un mal momento recuerda que todo es pasajero, la vida nos da lecciones y tenemos que aprender algo de ellas, así que ánimo, fighting y la mejor cara a la vida. Va a haber cambios en el canal, no sé si voy a poder seguir subiendo los videos miércoles y sábados, quizás sigan siendo miércoles pero quizás ya no suba sábado, quizás suba domingo, este, los videos de noticias y de Naughty Popper como siempre, el día que caiga, el día que salga la noticia, ese día yo la voy a estar subiendo, esta semana no hubo noticias, o sea, sí hubo muchas noticias, pero la verdad es que no me dio tiempo a hacer los videos y para cuando lleguemos a los 9000 suscriptores voy a hacer un video de respuestas de Facebook o preguntas de Facebook, no sé cómo se llama, así que esténse al pendiente, hay que compartir los videos para que sigamos creciendo y pues bueno, pandas, nos vemos en el próximo video, tú y yo. ¡Adiós! Puchis, puchis, baile, mariachi, el mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar, porque ya ven que los mexicanos somos bien patriotas, somos bien mexicanos, somos, todo el año nos vale madre, pero el 16 de septiembre somos los más mexicanos del mundo, aunque no sepamos nada de historia, aunque no sepamos quién chicaos es Miguel Hidalgo, nosotros vamos y damos el grito al Zócalo, a la plaza, al municipio, a donde tú quieras, aunque no sepamos quién es la corregidora, aunque creamos que José María y Morelos son personas diferentes, pero ahí vamos, a dar el grito porque somos bien mexicanos, extraño la comida mexicana, la verdad es que aquí en Corea del Sur si ya me puse bien marranita porque, ay Dios mío, la comida es uno de mis placeres más grandes. Shiro les preguntó en la página de Facebook qué tema querían que yo les hablara esta semana y pues el tema que ganó fue criticar a los mejores vestidos en la alfombra roja, la Seúl International Dramas Award 2015 que se celebra o que tiene como sede Seúl, la capital de Corea del Sur, la verdad es que yo estuve como esta en esta premiación, no les pude grabar nada porque andaba yo de aquí para allá, de arriba para abajo, que ahí viene Parshine, que pásale la botella de agua, y ahí voy con la botella de agua para Parshine, que allá viene mi hijo, cuida que no se vaya a tropezar con nada en la alfombra, ahí voy en chinga. Si tú eres niño, si tú eres hombre y estás viendo este video, quédate para verlo, para que cuando te inviten a alguna alfombra roja sepas cómo ir vestido, o para tu graduación, para los 15 años, para la boda, para la primera convenión. Y si tú eres niña ya ves que a las niñas como que somos bien víboras, nos encanta comer a la vecinita, nos encanta juzgar a la uni, y eso vamos a hacer hoy aquí, juzgar a la uni que se vistió mal, a la que se vistió bien. El primero es Lee Jong-won con Kim Jong-un, aquí en la imagen ustedes van a poder ver que fue de saquito, fue de camisita blanca, y su pantaloncito hasta arriba del tobillo con sus zapatitos para... Qué bueno que no llevó calcetín de otro color porque si no, si va a ver medio raro. Lo que sí, yo voy a decirle que se ponga un poco más de atención en el moñito, porque si lo tienes como un poco chueco, como que disco, o no sé si el que te tomó la foto estaba choco, pero no. El moñito sí salió un poco chueco, entonces la corbata, los moños, todas estas cosas que nos ponemos aquí, hay que tener mucho cuidado, porque eso habla muy mal de la persona que te cuida la casa, de la persona que te arregla la ropa, entonces hay que checar ese detalle. Su acompañante que es Kim Jong-un, ay mamita, te hubieras puesto brasier porque creo que no traes bra, se te ven todas las chichis caídas, entonces hay que checar ese detalle. Tu vestido, y al menos te hubieras hecho una trenza, una cola de caballo, un chongo ya por lo menos, producirnos un poquito más, porque no vas a comer tacos al puesto de Don Chong, ni vas a echarte un pozole, vas a una premiación amiga. Ese detalle, tu vestido está muy padre, pero sí, hay que producirlo. La siguiente es Lee Jung-ae. Amiga, qué bonito vestido llevas, pero pareces bruja, no es Halloween amiga, no es Halloween, apenas viene Halloween, y creo que en Corea del Sur no se celebra tanto, entonces atuendo de bruja para una premiación formal no va, ¿sale? Entonces hay que poner más cuidado un vestido largo, un vestido que realce tu figura, porque estás bellísima, no va a la ocasión, entonces hay que producirnos más en cuanto al vestido. Ese maquillaje te resaltaba muy bien los ojos, no se te veían tan chiquitos. La siguiente es nuestra Unichayseira, o Chayseira, no sé cómo se pronuncie. No vas al antro, no vas a la disco, no vas al mercado, vas a una premiación, no te puedes llevar los leggings, eso que parece ser una blusa falda, parece cebolla, parece una cebolla y se ve feo. La verdad es que sí, tú te pasaste, ahora sí te volcaste. Es tan bien que quieras imponer moda amiga, pero no es para tanto, ¿sabes? Entonces hay que saber a dónde vamos y qué ropa utilizar. Tus zapatos, muy padres, muy bonitos, deja ver como que tu pie, la mitad de tu pie, pero este, no, no, simplemente no, te ves, no, no. El siguiente es Lee Jung Ki, opa, igual, padrísimo su outfit. No, me encantan cómo se ven los opas coreanos con sus trajes. Aparte, Dios de mi vida, tiene unas piernas que se ve, se ve que hace sentadillas el muchacho, se ve que hace sentadillas el muchacho, entonces padrísimo tu outfit, tu pantalón, tu saquito. A ti sí te salió el moño derechito, no lo llevaba chueco como el anterior, la camisita y todo, las flores te hacen ver muy genial, entonces yo te doy un 10, la verdad es que te luciste con tu atuendo. El más esperado por todas ustedes, y mi no, oh, opa, la verdad es que este señorón, este idol, pero la verdad es que se ve guapísimo. Lleva corbatita, la camisita como entre azul, entre gris, el zapatito, el pantalón hasta arriba del tobillo, es un plus, es un... se ve divino. Ya se volvió mi bandera, chingú. Muy adecuado para una alfombra roja, él está acostumbradísimo a estos eventos, porque ya ven que es una súper estrella, entonces él está muy acostumbrado a este tipo de eventos, así que nunca nos defrauda con su vestimiento. Vamos con el siguiente que es Seoning Book. Ahí sí tengo conflictos, porque la verdad es que yo creo que el saco le quedaba un poquito grande, el pantalón también como que no le ajustaba tanto, creo que le está centrando mucho al kimichi, al ramen, entonces hay que bajarle, hay que darle duro a la dieta, hay que darle al ejercicio. La verdad es que te luciste con ese vestido, escotazo que te pusiste amiga, vas de acuerdo a la ocasión, me gusta mucho, vestido largo, no dejas ver el zapato, yo quería verte el zapato como era, pero pues no me dejas ver el tacón. Jeonji Go, este actorazo que vimos, él optó por corbata, no llevó moño y esto está muy bien. Una camisita de cuadros con blanco y negro que se ve divina, contrasta muy bien con su corbata y con su traje, que no es de los colores bases que siempre vemos, sino es un color platinado, un azul platinado que se le ve divino. La siguiente a criticar es Yue, o Yue, o no sé cómo se pronuncie, integrante de Girls Days, eh, amiga, no estamos en un comeback, no estamos, pues, vendiendo carne, tú sabes a qué me refiero, ajá, ajá, vendiendo carne, amiga. Sabemos que tienes bonita pierna, amiga, pero lo dejas para tus eventos informales como son presentaciones de tu grupo y esas cosas. Aquí ibas a una premiación elegante, no, aparte el tanto brillo acá, pareces como darks y todas estas cosas, no, tú no. La siguiente a criticar es nuestra Uniclaudia, quien a ti no hay nada que decir, te llevas el 10 absoluto, me encantó tu vestido negro, el tacón, ni alto ni bajo, de puntita a la moda, el vestido ni largo ni corto, en punto de la rodilla, un vestido que dice, me quiero ver elegante, pero provocativa, segura de mí misma. ¿Quién quita? Y aquí me encuentra el amor de mi vida. Entonces, el escote muy normal, ni tan pronunciado, o sea, no dejas ver la chichi, sino. A mí me gustó mucho tu cabello recogido con el este acá, divino. La siguiente es Lee Song Kyung, la verdad es que, amiga, a mí me encantó tu outfit, la falda roja, la blusa color carne y el zapato, pero, aclaremos, ibas a una alfombra roja, no ibas, como dije, al puesto de Don Chon a comer pozole, no ibas a una salidita al cine, ibas a una alfombra roja internacional, porque se premia a varios dramas de varios países, no solo en Corea del Sur. Entonces, tu outfit está muy bonito, te queda muy bien, el cabello suelto le va perfecto, pero no era la ocasión, no era la ocasión, entonces, por eso, simplemente, no. La verdad es que, qué vestidazo, amiga, vestido de novia, parecía, pero te veías divina, preciosa, me encantó tu pose de... Témenme fotos, vean mi vestido, soy tan linda, soy maravillosa, soy corea, simplemente soy mujer. Tu cabello recogido como que el acá, con el acabado de acá, divino. Tú te llevas también el 10, de verdad, me encantó tu outfit. Y por último, a Tayon de Good Generation, quien recibió un premio a mejor host, o a mejor zoom track de drama, la verdad es que ella llevaba un vestido bastante largo, contrastaba muy bien con su rubio natural que tiene ella, con esa cara tan angelical. La verdad es que a ella yo le doy un 8, porque como es chaparrita, sí le debieron haber puesto un taconcito un poco más alto para que luciera, o quizás dejar descubierta parte del tobillo para que luzca, para que se vea un poquito más alto, porque como así está un poquito enanita, entonces sí se ve, no luce tanto, pero se veía muy bien, muy divina. Pues bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero y te haya gustado, espero y te haya gustado mi crítica constructiva a estos outfits. Te puedes dar like, compartirlo con todos tus amigos, recuerda suscribirte por acá abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse, para que así la familia panda en este canal siga creciendo. Recuerda que tenemos redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, un blog y otro canal donde Shiro sube videos random y el blog donde él escribe historias. Acá abajo en la caja de descripción, van a estar todos los links a las redes sociales para que vayas y nos sigas. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Este video se los he estado grabando como por partes, porque todos mis paquetes, bueno, todo lo que ordené por internet no me llegó el mismo día, sino me llegaron diferentes fechas porque lo pedí en diferentes fechas. Por eso es que ya me ven con otra playera, ya me ven diferente. ¡Gracias!